El fiscal de la Corte de Seguridad del Estado de Jordania, Ziyad Atwan, prohibió que se publiquen todo tipo de materiales informativos sobre el asesinato del escritor cristiano Nahed Hattar, mientras las manifestaciones se suceden en la capital jordana, donde familiares y amigos protestan por la muerte del escritor. El fiscal comenzó en esta jornada a interrogar al asesino de Hattar, que fue detenido ayer en Amán y que no ha sido identificado oficialmente. Algunos medios indican que se trata de Riyad Abdalá, un ingeniero de 49 años que en el pasado dirigió el rezo en una mezquita y que se cree que tenía una ideología radical islamista. Hattar fue asesinado a disparos cuando acudía ayer a un tribunal en Amán para ser juzgado por la difusión en su página de Facebook de una caricatura considerada blasfema para el Islam.